Aprovechar todo este espacio que en realidad es de promoción y difusión, pero bueno, que se acerquen, aprovechen y que todas aquellas preguntas que tengan inquietudes, bueno, los vamos a estar esperando y más en este día. En este caso, Martín, la escuela lleva muy poco tiempo, pero así mismo los alumnos muy entusiasmados están aquí y era una escuela que realmente necesitaba la ciudad de Mar del Plata. Así es. Mar del Plata ahora tiene una escuela de odontología y un centro odontológico universitario con las puertas abiertas a toda la comunidad. De hecho, los alumnos trabajan en odontología comunitaria, como recién Julita lo comentaba, desde el primer año, actualmente tenemos cuarto año funcionando y en esta semana, lunes, martes y miércoles, tenemos a los alumnos de los primeros años aquí cerca de la Catedral y también durante todo el mes, los alumnos, junto con el programa Sonrecitas de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, están recorriendo los 33 jardines municipales, haciendo los controles odontológicos y talleres de prevención en articulación, por supuesto, con odontólogos que forman parte de los centros de salud municipales. Es que es bueno que puedan dos instituciones, como es lo municipal, el Estado y lo privado, trabajar en conjunto por el solo hecho de la comunidad, de ayudar a aquel que lo necesita. La odontología es una deuda pendiente que tenemos en Argentina y en toda la región de las Américas. Por eso hoy celebramos entre todos el Día de la Odontología para intentar, con estos programas y con estas acciones que se hacen desde las distintas instituciones, disminuir las inequidades que hay en salud bucal y la accesibilidad. Julieta, ¿van a estar toda la semana acá? Sí, vamos a estar, no, lunes, martes y miércoles de 9.30 a 12.30, así que bueno, los esperamos a todos, que se acerquen, aprovechen el espacio, como bien decía Martín, en este trabajo que estamos haciendo en conjunto con la universidad. Y bueno, esperamos a todos los vecinos.